Junkok logra su primer win en los music shows Hola masters y bienvenidos a mi canal una vez más Impresionante programa que tuvimos del music show M Countdown Transmitido este día jueves 9 de noviembre del año del 2023 y hace apenas unas horas Es así que las nominadas para ganar esta emisión del programa eran Le Serafim con Perfect Night y Junkok con Standing Next to You Logrando Junkok colocarse en la posición número 1 del programa al obtener 9.622 puntos Y dejando en la posición 2 a Le Serafim con 5.614 puntos De esta manera Junkok empieza más que excelente esta semana A lograr su primer win en el music show M Countdown transmitido el día de hoy Definitivamente que Junkok con cara regreso está siendo un suceso en el K-Pop Y por qué no también en el mundo de la música Y es que Junkok con cara regreso nos ha sorprendido con tremendos mega éxitos Que ha colocado este chico en todos los chats musicales Y con el apoyo de ARMY parece que Standing Next to You no será la excepción Si el video te gustó dale like, suscríbete y comparte